44 minutos pasan de las 9 de la mañana. Les decíamos antes de ir a la tanda, esta pandemia que ha llevado y hemos visto una cantidad de personas entrenando desde sus casas, también deportistas, pero qué pasa con los bailarines, los que vemos en el ballet del Sodre, que a veces no tienen toda la disposición del espacio que deberían tener y obviamente no lo están haciendo en equipo, sino que lo están haciendo de a uno. Han circulado muchísimos videos, además, tenía que estrenar un tranvía llamado Deseo. Fue el 12 de marzo y aquí estuvimos hablando con Martín Intamuz, se decía, bueno, no sé qué va a pasar, esto puede ser una gran pérdida, con mucho significado la gran pérdida, no solo económica, y finalmente se suspendieron todos los espectáculos. De eso y mucho más, vamos a hablar con el director del ballet del Sodre, Igor Giebra. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Y ahora puedo decir Igor con propiedad, porque antes de venir al aire le dije, ¿en España es Igor o Igor? Y vino toda una explicación que la tenemos que repetir al aire. Bueno, la cuento otra vez. La he contado muchas veces, pero la vuelvo a contar. Mi madre le gustaban las danzas del príncipe Igor, de Musorsky, entonces quería ponerme el nombre ruso. Igor, porque en España normalmente usan Igor. Es Igor, es Igor. Entonces, bueno, el cura, que era en la época recién salido del franquismo, que era muy de derecha, dijo que un comunista, un hombre comunista, él no lo ponía. Un ruso, ruso comunista, nada. Un ruso comunista para nada. Entonces mi madre, que siempre ha sido muy tirada para adelante, dijo que al niño no lo bautizaba. El niño es mío. Y al cabo de unos días apareció el cura en casa diciendo que prefería un comunista más que un excomulgado. Claro, hace que vaya al infierno, que sea comunista el nombre. Un hereje, sí, sí, aunque fuera comunista, entonces, bueno, soy comunista según el cura. Y sos Igor, entonces. Te puso el tilde. Y lo que pasa es que se acostumbra a todo, porque en España en general todo el mundo dice Igor. Claro. Y mi madre me llamaba Igor cuando se enfadaba conmigo. Solamente eso. Y luego en el mundo en general siempre se dice Igor, sobre todo en Rusia, donde he trabajado principalmente, se dice Igor. Y luego está el Igor de la película del jovencito Frank, que os acordaré, sabes, que eso lo tuve que soportar bastante tiempo, pero... Pero tu madre con todo lo que le costó el nombre, no... No lo usaba. No lo usaba, luego no lo usaba. No, capaz que tenías algún apodo. Pero bueno, no, no, que va, no, siempre ha sido así. Digo que menos mal que le gustó eso y no Otelo o algo así. Imagínate que estaba escuchando Otelo o Carmen, digo yo. Ahí la hubiéramos liado. Se hubiera complicado. Bueno, decíamos en este tiempo de pandemia, ¿cómo vienen practicando, ensayando? ¿Cómo se mantienen unidos? Vimos algunos de los videos que se hicieron virales. Cada uno de su casa que se pasa la posta, además. Claro, porque nosotros vemos el espectáculo de dos horas, pero en realidad la compañía trabaja prácticamente todo el año con una rutina de lunes a sábado, ocho horas. O sea, es como muy intenso también el trabajo. Sí, el trabajo de un bailarín es muy rutinario. Bueno, primero de todo, yo estoy aquí porque yo sí estoy trabajando. Todo el equipo administrativo, desde el lunes, incluso antes hemos estado haciendo guardias para ir al auditorio para seguir trabajando. Porque hay que agradecer también que a veces esa parte de atrás que el público no ve, el bailarín es lo principal. Pero sin todos esos equipos que están detrás trabajando, y estamos trabajando además a full, porque si podéis imaginar lo que es esto con cancelaciones, cambios, intentando que sea la menor pérdida económica. Giras. Giras que ahora están totalmente en el aire. Entonces es un continuo estar ahí haciendo todo tipo de... De maniobras. De matemáticas. Es una incertidumbre, porque no es que podés reprogramar. No sabés cuándo esto puede volver. Bueno, ahora en estos momentos, que eso sí se puede decir, estamos en el plan C. Nosotros ya hemos ido corriendo la temporada. Y bueno, sí hay dos obras que se han bajado ya del cartel definitivamente. Que son El mago de Oz, que iba además a ser una producción que se iba a estrenar por primera vez y quedaba para el repertorio además del BNS. Y después Giselle, que bueno, era... Y se iba a hacer una nueva versión coreográfica también para dejarla en el repertorio del BNS. Pero... Eso sí, se va a tener que levantar. Decías plan C, o sea que el plan A, ¿no? Plan B tampoco. Plan B tampoco, estamos en el plan C y bueno, tengo un plan D y un plan E y un plan F, porque hay que tenerlo. Puede seguir peorando esto, está perfecto. Tenemos que ir así. De todas formas, bueno, son inversiones que quedan para el año próximo. La verdad que es un tema complicado y complejo, pero está todo el mundo igual. Lo que fue particular fue que ustedes estrenaron la temporada el 12 y el 13. 13 estábamos parados. ¿Cómo fueron esas horas de... Que tal, había muchísimos espectáculos ese fin de semana también en el Montevideo Rock, tenían muchísimas funciones vendidas, habían invitado a una bailarina uruguaya que trabaja en el Cirque du Soleil para que bailara y no pudo bailar. ¿Cómo fueron esas horas? Era como empezar el campeonato y jugaste el primer partido y se sucedió. Exacto, porque llegaron a estrenar, eso fue lo más particular de todo. La primera función la pudo ver el público. Sí, bueno, hubo un tour manager en Argentina que decía se estrena igual, es el primer y el último espectáculo de la temporada. Nunca se sabe, porque luego está el tema de las restricciones de que hay que mantener unas distancias. Nosotros si tenemos que mantener unas distancias, figuraros. Sí, es imposible. ¿Cómo podemos trabajar individualmente, pero no puedes realizar un espectáculo? Entonces ahí se complica todo. Para el bailarín está siendo muy difícil y muy complicado, porque claro, no es lo mismo cuando uno está de vacaciones en su casa que tiene actividad, porque se va a la playa donde se hace ejercicios, o sea, el bailarín no, y el bailarín, como bien has dicho, además, está acostumbrado a una rutina y a unas dosis de entrenamiento y de trabajo, su cuerpo muy potente, ¿no? Y necesita un espacio, necesita un suelo. Entonces, bueno, hacemos este trabajo vía Zoom, que además ahora en 10 minutos empezará la clase, también para mantener un poco, pues bueno, el grupo... Los vínculos. Los vínculos, ese tipo de cosas. Pero, a ver, no es la manera de trabajar el ballet clásico, eso está claro. Y este plan sede que vos mencionabas, ¿qué partes tiene o qué tiene previsto? Retomaríamos con la tregua esas funciones que quedaron ahí, porque ya estaban vendidas. Recordemos que es la tregua, es el... Perdón, el tranvía llamado deseo. Ah, el tranvía. Retomaríamos con tranvía llamado deseo, que es lo que se estrenó, pero se estrenó y no se hizo más, y porque además está pagada la inversión. Entonces, si no se hace, ya es una pérdida directa y va a la línea de flotación. Después iríamos a La Bella Durmiente y después de eso iríamos al estreno La Tregua ya a final de año. ¿Y saben más o menos cuándo podrían poner en marcha todo esto? No, no tienen todavía una directiva. Ahora estamos esperando, estamos esperando. Hay ideas que sea pronto, pero bueno, ya te digo, quedan muchas incógnitas en el aire. Bueno, una de ellas principalmente tiene que ver con lo que está pasando en otros países que ya tuvieron, digamos, la cuarentena. Lo decía Martín Damusú, el presidente del Consejo Directivo del Sodre, que, por ejemplo, en China reabrieron algunos teatros, reabrieron algunos cines, pero la gente todavía tiene miedo de aglomerarse o de entrar a las salas de espectáculos. ¿Eso es algo que tienen previsto que pueda suceder acá? Sí, sí, claro que lo hemos previsto y bueno, lo que hemos estado hablando antes también es si hay que mantener las distancias, también se está mirando a ver mitad de aforo o no, con lo cual eso también es complejidad, porque al final mitad de aforo es pérdida económica también. O sea, hay una complicación. Yo que tengo mucho contacto directo con todos los teatros en Europa, me están contando allí la situación. Ahí se está hablando realmente de que ya se canceló hasta septiembre todas las funciones de teatro y ahora se está hablando que probablemente hasta diciembre, enero del año que viene ese tipo de espectáculos no se retomen, porque claro, es aglomeración de gente, donde va a haber público. Estás pidiendo que haya una distancia, estás pidiendo el uso de mascarillas, entonces ahí empiezan ya las complejidades. Verdaderamente, para la cultura, esto es un golpe muy fuerte. Ayer veía el plan de Austria, que es uno de los países que más se está abriendo y hizo todo un cronograma, y el último paso, el último, después de muchos pasos, es espectáculos masivos, culturales y deportivos. Es lo último. Es decir, realmente creo que esos que dicen que este año va a estar muy complicado, es lo que va a pasar. Y aún con la duda de si van a ser con el aforo completo o vendiendo menos entradas, con lo cual también se hace muy difícil de financiar los espectáculos que tienen un cálculo para determinada gente. Tienen mucho menos entradas. Ahí estamos. Y nosotros somos afortunados, también por eso tenemos una responsabilidad, cuando digo nosotros, digo el Sodre o aquellos que trabajamos para instituciones que no dejan de ser instituciones del Estado con ese vínculo. Somos afortunados porque tenemos ese paraguas, también tenemos la responsabilidad de ayudar al resto. Pero cuando tú te pones a ver las compañías privadas, de teatro, de danza y todo eso, para esa gente esto va a ser increíble. O para escuelas, por ejemplo. Yo tengo una escuela de ballet en Bilbao y bueno, sonrío porque de naturaleza me da por sonreír, pero os puedo asegurar que por dentro te dan unas ganas tremendas de llorar de lo que esto va a suponer para el mundo de la cultura. Porque el deporte al fin y al cabo, el fútbol y todo eso, bueno, lo van a poner en funcionamiento porque está el pay-per-view y ahí se van a abonar. Nosotros se habla mucho también de hacer espectáculos por pay-per-view, que hagas este tipo de cosas, pero realmente seamos honestos. ¿Cuánta gente va a pagar para verlo por televisión? Son muchas cuentas y muchos números que hay que hacer que, bueno, veremos a ver. Ahora, sos positivo. Bueno, habría que ver como reacciona el público porque también la gente de estar sin acceso, que no puede ir al cine, que no tiene acceso a bienes culturales, quizás tuviera otro comportamiento que no sería el habitual. De haber un deseo mucho mayor de aunque sea verlo... Uruguay, a mí me generan dudas también como... Sí, la duda me genera. Es un espectáculo que el vivo... Lo que cuesta acá el tema de una suscripción a cualquier cosa, desde un diario, hasta un servicio de música... Uruguay no. Imaginadlo. Uruguay es muy fácil. Para mí está descargadísima su opción, supongo. No, sí, para mí y porque luego ese tipo tiene que estar muy bien hecho. Exacto. Tiene que estar bien filmado. Yo he estado en filmaciones de ballet en Europa y bueno, hay un trabajo previo increíble de los cámaras, de regiduría, es gente que sabe, de dirección, porque si no el producto tampoco es... Es bueno, está bueno, claro. Tienes que saber lo que estás dirigiendo. Claro, entonces, bueno, como hacer televisión. No es poner una cámara de eco. No es poner una cámara y decir, ahora te pincho a ti, te pincho a ti, dejo el plano. No, no, tienes que buscar los planos cuando tú no tienes la costumbre de hacer esto. Claro. Se complica, ¿no? Y de todas maneras, sí, igual han aplicado algunas propuestas virtuales como cultura en casa. Esas cosas, ¿te parece que aportan algo que por lo menos mantienen al ballet dentro de la conversación? Que es algo que es importante también, ¿no? Efectivamente, ese tipo de cosas hay que hacerlo. La prueba está que en todo el mundo se está haciendo. Digamos que el mundo de la cultura en general, en el globo total, es el más generoso. Si tú te pones a mirar este tipo de cosas que estamos haciendo de quédate en casa, de la cultura en casa, se está haciendo por todas partes. Las compañías de ballet que tienen material, todas están donando material. Cuando uno se pone a ver, mira Netflix o Apple, todo esto sí te han dado algo gratuito. Sí, odio. Si el mundo del deporte te da algo gratuito. En cambio, la cultura sí, la cultura está cediendo este tipo de cosas porque tenemos que hacerlo también. O sea, necesitamos que la gente, pues bueno, estar con ellos y acompañarlos. Y cuando hablamos además de las consecuencias económicas, una cantidad, también está la salud mental y la cultura ahí cuánto ayuda y acompaña y distrae a muchos. Y hablando de la cuarentena, te voy a decir, si bien lo llevás, decías, recién me río por naturaleza y en el diario español dijiste, bueno, estas también a veces son oportunidades de renacer. ¿Cómo llevas al resto de la cuarentena acá? ¿Dónde está tu familia, la que tenés en España? ¿Cómo la estás llevando? A ver, es complicado precisamente por eso que has dicho. Yo tengo mi familia en España y mi familia en Francia. Entonces, pues bueno, cruzó los dedos. En el momento que les encerraron en casa, para mí fue una alegría. Así de claro. O sea, porque digo, bueno, estoy minimizando el riesgo. Entonces, pues bueno, de lo malo, malo, dices ahí porque estás pensando, si alguien cae enfermo, me voy nadando. Porque no me queda otra, pero no me puedo ir de ninguna otra manera. O sea, también tengo que estar aquí y lo entiendo porque si yo a mis bailarines les estoy diciendo que tienen que estar aquí, que tenemos que estar al pie del cañón, yo soy el primero. Claro, porque hay muchos que son extranjeros. Que tengo que estar, exacto. Es que hay muchos que están en mi misma situación. Entonces, yo tengo que estar también. O sea, esto es cuando tú tienes una posición así, eres el primero que tienes que estar ahí hasta que el barco, que no se va a hundir ningún barco, pero tienes que estar ahí, dando ejemplo. Pero para aquellos que tenemos la familia ahí lejos es un tema complejo y sobre todo porque están en el epicentro de la locura. Cuando hablas y te cuentan cosas, dices, guau. Por eso a mí me asusta un poco también a veces cuando escucho gente hablar de todo esto de una manera banal. Esto no es ninguna banalidad. Esto, y se está demostrando, si te agarra y si te agarra mal, te da lo mismo todo el dinero que tengas, la salud que tengas. Como te agarre mal, te agarra mal y ya está. O sea, y aunque tengas 40, 30, los que tengas. Bien. Igor Cortita, nada más para el cierre. El Consejo Directivo del PSOE asumió hace nada, en marzo, digamos. Cortita y al pie, esta ya es complicada. ¿Se sienten acompañados en esta nueva gestión? Yo sí me siento acompañado. Y aparte, en estos momentos han tenido... Un poco me siento identificado cuando yo entré aquí, yo entré en unas circunstancias que eran increíbles, porque era la marcha de julio, todo eso, y ellos de repente entran y se encuentran con todo esta marabunta. Yo creo que lo que están haciendo, lo están haciendo muy bien y coherentemente y no se les puede pedir más. Y ahora hay que ver mañana, porque lo que viene después... Y que los problemas siguen, siguen estando. Que el tema de estar, volver a negociar, si podemos hacer los espectáculos con la orquesta, eso sigue latente, todo ese tipo de cosas están ahí. Sí, los problemas cotidianos. Sí, fue una pausa. Después hay que volver a arrancar todo. Sí, todo fue una pausa, pero que se está trabajando también en ello. O sea, que la gente no piense que aquí estamos, ¿no? Estamos yendo a trabajar, están yendo a trabajar y estamos con continuos planes para ver el mañana, que, bueno, es complicado. Bien, esperemos que quedemos en el plan C y no haya que sumarle ninguno más. Yo creo que va a haber que sumarle, seamos claros y a veces dicen, no seas negativo, no, esto es realismo. Va a haber, yo creo que va a haber... ¿Se puede adelantar entonces que tiene el plan D? Sí, sí, hay plan D y... ¿Pero qué tiene? Porque ya dijiste que seguramente tengamos que ir al D. No, no, eso mejor dejarlo ahí por el momento que... Ni pensar en eso. No, porque igual no es ese, igual es otro, igual ese mismo hay que variarlo dependiendo de la situación, dependiendo de ver si la gente no se atreve a venir al... Si el teatro. Al teatro, pues igual hay que buscar un programa que sea súper popular para animarle a la gente. Entonces yo creo que estamos, como dijeron, en una situación de guerra, entre comillas, entonces hay que tomar medidas, pues eso, que se toman en la guerra, ¿no? De adaptarte a lo que es la situación y a tener la menor pérdida económica también. Para mí eso es importantísimo. Igor Giebra, muchísimas gracias, un placer recibirte. Gracias a vosotros. Bueno, y antes de irnos, Facu, tenemos algún mensaje. Así es, quédate en casa con Vía Confort. Todo.